Julio Batista, eh, se da pato, cuidado que está Julio muy libre, aquí la tiene Batista, 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 gol de Brasil, Tobito llegó al área, pero en contra, final, levantó la cabeza, la metió para Alves, mano a mano con Abondancieri, gol de Brasil. Vamos Argentina, Biglia, Biglia, la metió para Messi, está habilitado, ahí va Messi, señoras y señores. Que se yo que quería decir, nada de lástima. ¡Alexis! ¡Libertad! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón de Copa América! ¡Chile campeón! 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 ¡ Se terminó para mí la selección Ya Como dije recién son cuatro finales No es para mí Lamentablemente Lo busqué Era lo que más deseaba No se me dio pero Pero Creo que ya está ¿Es una decisión tomada? Creo que sí, no sé Lo que siento ahora, lo que pienso Es una tristeza grande Lo que me volvió a pasar Y bueno, encima me toca Errar el tren a mí ¡Gol, gol, gol, gol! GOOOOOL GOOOOOL ¡GOL! 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 Así va Messi para sentenciar, para soñar, para meterse al mundial Messi ¡GOL! 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 Gritalo, gritalo, que es el gol del Mundial ¡Gol! Quería la Messi, acá lo tiene la Messi, ¡carajo!